A una andorilla llega hasta tu hogar Con Uriar Ruiz siempre disfrutarás Radio San Roque no tiene final Buenos artistas siempre escucharán Buenas tardes queridos amigos, una semanita más El segundo programa de arte y cultura Aunando Orillas, aquí en Multimedia San Roque Una semanita más con ustedes en este mes de octubre Para hablar, como siempre, de arte, de literatura, de música, de actualidad Pero siempre relacionado con la cultura y con este campo de Gibraltar Que últimamente está tan de actualidad, muy a nuestro pesar Porque ya nos gustaría que el campo de Gibraltar estuviera de actualidad Pero por cosas bonitas, cosas buenas Porque las hay, las hay Hay mucho arte, hay mucha cultura Y mucho saber estar en esto Que hoy en día no se lleva mucho Así que una servidora, Nuria Ruiz Comienza este programa Vamos a tener una escritora, periodista, invitada Ella es Rosario Pérez Villanueva Conocida por todos vosotros Y los que no la conozcan Pues tienen la oportunidad de hacerlo ahora en este programa Como siempre, como siempre Nos acompaña nuestra compañera También periodista Belén López ¿Qué tal? ¿Cómo estás Belén? Como siempre, como siempre Bien, bien Ya estás al día del trabajo Porque la semana pasada como que Sí, estaba un poco despistada Sí, pero ya cogiendo el ritmo otra vez Casi en noviembre Si no cojo el ritmo, mal me va, Nuria Claro Mal me va Bueno Belén, este fin de semana tenemos muchas cositas Hay muchas cosas Antes de relatarte un par de cosas Que, bueno, algo que pasaba ayer Que se entregaban los premios En la muestra de Cine Super 8 Y 16 milímetros aquí en San Roque Que llevamos Este certamen no lleva tanto tiempo como el del cortometraje Pero también lleva sus buenos 8 o 10 años, creo yo Este certamen Pero antes de comentarte eso Mujeres invisibles Mujeres invisibles ¿Esta noche o mañana? Sábado por la noche Sábado por la noche A las 8 de la tarde en el Galeardo, aquí en San Roque Yo creo que es una cita a destacar y muchísimo, ¿no? Sí Este fin de semana en San Roque ¿Estás preparada? Bueno, pues yo no estoy preparada nunca para subirme a un escenario Que yo la semana pasada no quería decir que tú eras patata Tú eras una patatita pequeña No, tú dijiste que yo era patata con todas las letras Y con todas las vocales Y ahora no te puede... No intentes ponerlo bien Sí, pero no, que no Que al final tú lo das todo y yo lo sé Y lo haces muy bien Bueno, hacerlo bien, lo hacemos como podemos Pero claro, si lo primero que me dices No estoy preparada Pues entonces ¿es patata o no es patata, Rosario? Hombre Hombre Es que hay que estar a los muebles No, yo digo que soy patata Pero no porque no confíe en mí Que confío en mí Pero porque tengo unas compañeras maravillosas Unas compañeras que la mayoría de ellas Están acostumbradas a subirse a un escenario Están acostumbradas a trabajar con un director Que las guíe Yo soy un poco anárquica No estoy acostumbrada a que me dirijan ¿Pero te está costando o tú haces caso? Bueno, yo en la primera representación lloré ¿De la tensión o qué? De la tensión que vivimos Cuando terminó Yo estuve media hora llorando La gente se me acercaba Y yo no podía saludar a nadie Y yo llorando, llorando Me corrío El maquillaje y todo Porque las niñas de Carmen Galán Que fue en Algeciras Donde nos pintaron Nos pintaron el pelo Nos maquillaron y demás Pero vamos Que yo todo eso lo estropeé Después al final Pero yo lo sufrí y ahora lo estoy sufriendo igual Porque es que yo no soy Yo ya lo digo No soy actriz de teatro Ni jamás Pero bueno, ninguna de las del reparto son Sí, algunas de ellas ya tienen mucha experiencia en el teatro amateur Pero... Pues todo es empezar, Nuria Te cuento una cosa, Nuria Yo es que hice teatro en la universidad Cuando estaba en Sevilla Estuve en un grupo de teatro Además di clases de teatro también Y es verdad Que es que es una impresión Subirse a un escenario Sí, ¿no? Es una impresión Incluso para gente Que ya se dedique a ello profesionalmente Bueno, siempre lo han dicho, ¿no? Que ese primer momento es... Claro Lo tiene, lo tiene Incluso hay gente que, bueno Que se acostumbra a ello Y lo lleva con naturalidad Y no se les nota nada Pero bueno, esos nervios ¿Tú no has vuelto a hacer teatro, Rosario? ¿No has hecho teatro? Posteriormente no Porque el periodismo es tan absorbente Que no me ha dado tiempo de hacerlo Pero es algo que me gusta Es algo que siempre ha estado en mí Yo era una niña teatrera Yo hacía mis obras Mis representaciones en el colegio En el instituto Había un maestro Además del colegio Isabel la Católica de la Línea Cuando yo estudié Don Valeriano Que lo traía frito Porque estaba siempre Montando mi jobrita Y él me dejaba Yo lo mismo hacía el guión Y luego la representación Y lo interpretaba, ¿no? Yo era la directora Tú eras todo Y a mis amigas las traía locas también Las pobres Futuro fichaje para Mujeres Invisibles Nuria, te lo está diciendo Me lo comentaron en su momento Yo se lo comenté Y tuve que decir que no Porque es que me pillan un momento En el que no he tenido tiempo para nada No tienes tiempo Pero yo no lo descarto Todo llegará, ¿no? Todo llegará Mucho trabajo que se ve en el escenario Pero que estamos ensayando Hacer lo tuyo Eso es muchísimo Bueno, yo el diálogo que tengo Con Erundino Porque claro, yo soy Carmen de Burgos Salgo a la primera Y soy la que voy invitando a las mujeres Ese diálogo Ese diálogo está escrito por mí O sea, después el ensayo Son ensayos Todas las semanas Dos y tres días La gente no es consciente Del trabajo que hay Del trabajo Llegando a las diez de la noche A la casa Después del trabajo Y de muchísimas cosas Que yo hago Yo no he tenido tiempo De estudiar en mi casa Prácticamente Yo lo que sé Lo he ido aprendiendo De los ensayos O sea, pero es maravilloso No solo por lo que hacemos Que nos equivocaremos O lo que sea Pero es también Que es solidario La primera vez fue Por Bandera Rosa Y este año Es para una sonrisa Para los niños Con problemas de cáncer Y la recaudación Va íntegramente para ellos O sea, que aquí no ganamos Nadie un duro Ni queremos Y va todo íntegramente Para ellos Solo el hecho De que sea recaudación Para ellos Merece la pena Después nos pondrán verde O no, da igual Pero además da Que te quiten Ese rato tan bueno O sea, y reconocerle También a las mujeres Que hay mujeres Que las conocemos Por ejemplo María Magdalena Pero la historia No está contada Como realmente Se debería haber contado Como es Y nosotros también Le ponemos voz A esas mujeres Y o sea De todo un poco Pues en conjunto Queda muy bonita la obra Es que la historia La han contado los hombres Claro Entonces Hasta hace muy poquito El papel de las mujeres Se ha contado Desde un punto de vista masculino Hasta hace muy poquito Es verdad Rosario Hasta hace nada Hasta antes de ayer Claro Las primeras mujeres Muy necesarias Invisibles Como me lo propuse Y yo dije que sí Porque digo que sí A todo Cuando me vi en el embolado Ya no podía Echarme atrás Pero bueno Eran como unos monólogos Eran como monólogos También Pero bueno Quien no se lo sabía Lo podía leer Era un poquito más De andar por casa Aunque Lo llevamos por todo El campo de Gibraltar En la línea San Roque Ajecira Los barrios Muchísimos sitios Estuvimos Y ahora ya Es una cosa más seria Más formada Tenemos a Pedro Delgado Que es maravilloso Es encantador Es el director Es el director Es un amor Porque Porque aguantaron a vosotras Y a mí Que yo soy la última Que me ha aprendido el guión Bueno vea Pedro Es un amor Pero sabe mucho De teatro Y quiere que las cosas Se hagan incondicionales Y quiere que se haga bien Y además que lo vive Que tú eres Carmen de Burgos Créetelo Porque a ti Tu marido Esto y lo otro Que no quiero hacer Spoiler Pero tú sabes Lo que te vas a llevar Tú de todos esos ensayos Y de todas esas experiencias Lo que tú te vas a llevar Es que no te lo va a quitar nadie Y lo vas a recordar siempre Y lo que has aprendido Lo vas a tener siempre contigo Y mi compañera Que ya muchas las conocía La convivencia Que estás teniendo Maravilloso Mi compañerismo O sea que Que animo Animo a todo el mundo Que son 10 euritos Sábado Este sábado A las 8 de la tarde En el Galeardo Y bueno Ya hay un montón De entradas vendidas O sea que Que corre Corre porque Lo mismo nos quedamos En el Florida Nos quedamos sin entrados Hubo gente que no pudo No pudo ver la obra O sea que Que esperemos que aquí En San Roque Pase lo mismo Seguro que sí Yo diría Pero es que en Alcultura También en Argentina Tenemos teatro solidario También el sábado Chicas Como estáis Vamos Como vais Es la casualidad Tú que tienes en Alcultura Rosalia El sábado tenemos El grupo de teatro De la 11 La Peseverancia Que pone en escena La obra La importancia De llamarse Ernesto Y bueno También es una obra Una función benéfica Y bueno Me toca trabajar Y me toca estar allí con ellos O sea que por eso No puedo estar Además Alcultura es una asociación Que está haciendo Una gran labor En Algesira Y en todo el campo De Gibraltar Porque viene gente De todo sitio Pero están haciendo Una labor inmensa No solo en literatura Sino en teatro En cine En música En exposiciones En arte En exposiciones de pintura Tocan todos los palos En conferencias Y bueno Yo que acudo Alcultura Siempre desde los principios Y conozco A Mazda Bellotti Que fue la que Creo La asociación Y la verdad Una labor inmensa La que están haciendo Y tú tienes la suerte De estar allí con ellos Claro Normalmente No tenemos nada Los sábados Casi todas las actividades Y los eventos Siempre se ponen De martes a viernes Pero este casualmente Es un sábado Que era cuando ellos podían En este caso No es una actividad propia De Alcultura Como decía Del grupo de teatro De la once Nosotros lo que hacemos Es ponerle Las instalaciones A su disposición Para que ellos puedan Bueno Tenemos otra representación En la línea El 13 de diciembre Ya lo diremos Lo comunicaremos con tiempo A que no pueda venir mañana Pues el próximo mes de diciembre Y tú ¿Qué tienes este fin de semana? Mira Te voy a contar Lo de la muestra De la muestra de cine Super 8 Ganaron La catadora de Hitler La catadora de Hitler Y filmador e hijo Son las ganadoras De la octava muestra De cine Super 8 Pues la catadora de Hitler Es de un director británico Se llama Magnus Irving Y filmador e hijo Es de un mexicano Llegan cintas Llegan Producciones De todo el mundo De todo el mundo Lo que decía Filmador e hijo Es del mexicano Antonio Bund Y son las cintas ganadoras De esta nueva edición De la muestra de cine La primera Es la catadora de Hitler En la categoría De Super 8 Y la segunda En 16 milímetros El certamen Han estado toda la semana Comenzaba el lunes Y anoche Se entregaban los premios En el Palacio de los Gobernadores Es un formato Que no es Se ha puesto de moda La gente sigue produciendo En 8 milímetros En 16 Pero tampoco Es una cosa mayoritaria O sea Que tampoco Que pueden llegar 14, 20 cintas ¿Sabes? Pero que ahí está San Roque Manteniendo su 8 años Y llegan cintas Con calidad ¿No? Con calidad Aunque llegue Sí, sí, sí Poquita ahora mismo Porque lleva poco tiempo Sí, porque Es más fácil grabarlas Es un formato Un poquito más complicado Pero no es difícil Pero siguen llegando Y además Como se abre a todo el mundo Claro ¿Y dónde se puede ver? Una vez que Ya han entregado los premios Pues me imagino Que las colgarán En alguna plataforma O algo No lo sé Pero los suyos Venirán a San Roque Al teatro La catadora de Hitler Tiene Eso Atrae Atrae para verlo Bueno Te ha llamado a ti la atención Sí, me ha llamado A mí es que el tema De Hitler Y los alemanes De aquella época La historia esa Hay una serie buenísima Me gusta muchísimo Hay una serie buenísima Que es como de ciencia ficción Es como si los nazis Hubiesen ganado La segunda guerra mundial Junto a los japoneses ¿No habéis escuchado? No El hombre en El hombre en la montaña alta O algo así Es de un cómic Y ha hecho una serie Amazon Prime Te encanta Ah, Amazon Prime Si te gusta el tema de Hitler Y eso El hombre en la montaña ¿No? En la montaña alta El hombre en la montaña alta Y esa serie es buenísima Van a estrenar en una semana La tercera temporada La tercera o la cuarta Me parece que la cuarta Ah, pues lo voy a buscar Lo voy a buscar Ah, sí Acompañado del cante de Perrito Mañana la peña flamenca San Roqueña Ah, y tú porque dices Sí, sí, sí Porque a mí el flamenco me gusta mucho ¿Te gusta? Y tú a Muñoz Lo has tenido a Juan Carlos Muñoz Lo has tenido tú aquí A Muñoz lo he tenido aquí montones de veces Bueno Yo fui de las primeras Que estuve a su lado Cuando empezó con los primeros libros Y demás, o sea que Ya, un montón de producción Sí, sí Da, vamos Da una pasada de Da horroroso De letras escritas Y letras que además Interpretan Cantadores de flamenco O sea que no es cualquier cosa Pues mañana la sede De la peña flamenca San Roqueña Va a presentar el libro Que tiene por título Alegrías de Cádiz Cantiñas y Alegrías de Córdoba De Juan Carlos Muñoz Y también va a ir acompañado Al cante A cargo de José Antonio Romero El perrito Con el toque De Juan Cerpa Es todo gratis Y además hay tapitas Pero será después Del teatro nuestro, ¿no? No, es antes Ah, antes Es antes Empieza a las dos y media Ah, entonces se toma Hay salmorejos y papas aliñas Claro Y se van para después A las dos y media La tapa a las tres y media La presentación del libro Después Un sábado completo Una tarde de sábado Estupendo ¿Ves, Rosario? Tú no puedes venir tampoco Bueno, a lo mejor sí No, bueno A lo mejor antes de la cultura Depende de cómo me pueda Yo organizar el día Pero es verdad que Me agrada escucharos Y contar estas cosas Y hablar de la agenda cultural Del fin de semana Porque muchas veces Pasa en Algeciras Pero creo que pasa también En otros municipios De la comarca Que hay gente Que se ha enrocado En el San Benito O en la cantina De no hay nada Aquí es que no hay nada Es que no hay nada Es que no hay donde ir Porque no hay nada A ver, como que no hay nada Si a mí me falta tiempo Me falta vida Para poder ir a todo lo que me gustaría A todo lo que nos gustaría No me da la vida, ¿no? Y además muchísimas De las cosas gratuitas Y si no son gratuitas Son solidarias Con precios económicos Solo tienes que poner Un poco de interés Abrir la página Sanroque.es Y te damos todo Y si no tienes ganas De que tiene un fin de semana Que dice Bueno, voy a ir a ver algo Pues te vas a Aguadiar A ver rugby O te vas a Cuando juegas A la balona En San Roque Sabes que hay mucho deporte También Sabes qué pasa Que muchas veces La gente Digamos que me molesta un poco Porque como yo trabajo En la difusión En eventos culturales Digo, bueno, me parece injusto Porque no es verdad Me parece injusto Porque no es verdad Muchas veces la gente Coge la cantina y la dice Ay, pues yo no me he enterado Ay, pues yo no me he enterado No van ahí a contártelo a tu casa Tú no te has enterado Porque tú no escuchas la radio Tienes que poner un poco de interés Porque no compras el periódico Exactamente Porque no te metes en internet En los numerosísimos periódicos digitales Que tenemos también en la comarca Donde viene la agenda Cultural De todos Entonces, claro Si tú no oyes la radio No estás al día No consultas el periódico Ni siquiera en la edición digital Pues no te va a enterar No te van a mandar algo Si no tienes Twitter No tienes Facebook No te metes No, también muchas veces son excusas No te puedes enterar A tu casa no van ahí a decírtelo Claro Como antiguamente Que iban por los pueblos Leyendo Leyendo Con el coche Con el altavoz Pero el que quiere enterarse Se entera Porque hoy en día Antes a lo mejor Pues sí, había un periódico O dos en la comarca Había menos emisoras de radio Hoy Antes era más difícil Pero hoy en día Yo hoy con las redes sociales Con los medios locales Los medios digitales Con internet El que no se entera Es porque no quiere Esos son excusas Para quedar bien Por no decir Mira que no quiero ir A presentación a un libro Pues no me quiero gastar dinero Que no quiero coger coche Para ir a ver a estas mujeres Ahí que me de igual a las mujeres Lo que sea Y son excusas ¿No? Bueno, pero el que no tiene ganas De moverse de su sofá Pues mira también es lícito Que no se mueva Pero no utilices eso La excusa barata Es que yo no me he enterado No Si tú quieres te enteras Hoy en día No hay excusas Para no estar informados Y malo que estamos en la gestión cultural Que nos movemos Que estamos organizando Cosas tal y cual Que nos digan Es que no hay nada A mí A ti te duele Eso molesta A mí en el alma Que me digan Digo por Dios Como que no hay nada Si es que yo lo que quisiera Estar en mi casa cinco minutos Y estoy todo el día afuera Con tantos actos que hay O sea que Tú tampoco eres normal Porque tú te gusta más ¿Te gusta más una calle Que no veas? Yo sí Claro que sí Eso me dicen a mí Es que te gusta mucho una calle A mí me gusta mucho una calle Es que eres muy cardiosa Es que es verdad Es que eres muy cardiosa Rosario es súper cardiosa Está todo el día por ahí Mira todo el verano de concierto Todo el verano Mira de verdad Yo es que no sé decir que no Y lo que hago me gusta Mira hace Ve, ve Ya se empieza a liar Claro Y me lían rápido A mí no me tienen que empujar Que yo me tiro sola Pero ya estamos preparando Bueno que ya se ha lanzado La base del tercer concurso de poesía De Puerto Soto Grande Pues nada Pues ya hace tres días Y estamos liados Ya está la cartelería Ya está en todo Difundido por todo sitio Que quien quiera participar En el concurso de poesía Lo puede hacer Que tenemos la entrega En marzo del año que viene Bueno pues ahí estamos Ya los jurados están preparados Y nada Pues otra cosa más Habrá que organizarlo también Y todo eso O sea Pero son cosas que Cuando a uno le gusta Sarna con gusto no pica Estaba pensando en lo mismo Estaba pensando en el mismo dicho Pero bueno Yo he estado hace poco En un congreso De periodistas Bueno de los periodistas del Estrecho Que lo hacemos con los compañeros Del norte de Marruecos Que ha estado nuestro compañero de aquí Carmelo Carmelo Y que nos lo hemos llevado Este año al Muñécar Porque teníamos una invitación De llevárnoslo allí Y bueno Esto también Le hemos dedicado mucho tiempo Mucho trabajo Mucho esfuerzo Es verdad Que es por amor al arte Esto nos supone Más beneficio Que la satisfacción De poder ponerlo en marcha Y de poder hacerlo Pero bueno Y de poder vivirlo Sarna con gusto no pica Y al final lo disfrutas Es un trabajazo Pero ¿Qué vais? Dos días Dos jornadas Estáis con Es de jueves a domingo De jueves a domingo Lo que pasa que yo este año No he podido estar Todo el tiempo que me hubiera gustado Por motivos de trabajo Pero me escapé el viernes Por la mañana Súper temprano Recogí a una compañera Periodista en Estepona Nos fuimos para el Muñeca Dí una ponencia Mi compañera estuvo En una mesa redonda Y nos volvimos Comimos como los pollos Y nos volvimos Y a las seis Ese mismo viernes Que las ponencias Hay que hacerlas Hay que prepararlas En la mesa Con la ponencia Y dice Pero era sobre el tema De la mujer En los medios de comunicación Eran todos debates Y mesa redonda En torno a ese tema Y yo quería estar Aunque fuera Llega volando Y está tres horas Y volver Pero quería estar Entonces claro Es verdad Es un sacrificio Es un follón Porque luego también Si eres madre Organízate Hay que compaginar La vida profesional O intentarlo Con la vida personal Y familiar En muchos casos El mío entre ellos Y los abuelos En España Eso no sería posible Pero bueno Yo tengo la suerte De poder contar con ellos Y bueno Pero hay que hacer Encaje de bolillo Porque claro Los niños tienen que estar Atendidos Tú no puedes largarte Me voy a un congreso Como hacía yo Antes de ser madre Que no lo cambio Yo lo de ahora Por lo de antes Pero reconozco Que cuando Era mucho más fácil No eres madre O no tienes niños pequeños O personas mayores A tu cargo Que es otra cosa Que fundamentalmente Asumimos las mujeres En este país Que lo vamos a ver ahora En tu libro Que lo vamos a ver ahora En tu libro Cuando tú tienes Cargas familiares O responsabilidades familiares Que te las has buscado tú Por supuesto Y que tienes Tu satisfacción también Pero que te condiciona La vida profesional Por supuesto La mujer siempre Lo tiene más difícil La mujer que el hombre En todos los años Pero yo también Os digo una cosa Yo no cambio mi papel Como mujer Nunca Aunque tenga esa responsabilidad Aunque asuma Todo ese trabajo Aunque yo jamás Cambiaría Lo aceptamos Lo aceptamos Sí, sí, sí Pero la que te diga Que no es más difícil No, no, no Si es más difícil O tiene gente Que se lo haga Claro Claro Si tienes un pedazo De sueldo Y le pagas a la gente Pero tampoco Sí, pero tampoco Merece la pena Muchas veces eso De dejar los niños Y dejar Las mujeres estamos capacitadas Para poder llevar Estamos capacitadas Porque yo creo Porque no tenemos Más remedio Exactamente Porque los hombres Se ahogan en un vaso de agua Y pese a que tenemos Muchísimo más ayuda Que por ejemplo Nuestra generación por encima Que las madres y abuelas Yo he tenido muchísimo Más ayuda De mi pareja Y del padre De mis niños Efectivamente Los hombres hoy en día Están más concienciados Están más concienciados Y trabajan muchísimo Si no apaga Y vámonos Pero precisamente por eso Tu abuela No se hubiera podido plantear Seguramente tener Una carrera profesional Y en esa época A la que se planteaba No me refiero a trabajar En lo que te salga Vale, vale Que eso lo ha hecho La mujer siempre Si ha habido que limpiar casas Si no trabajar Lo que aún ha querido Una carrera profesional Y perseguirla Igual que la persigue un hombre Pues eso es lo que vamos a ver Eso no se planteaba Eso es lo que vamos a ver En las mujeres Invisibles Como las mujeres Al final llegamos todas Al mismo punto Algunas mujeres lucharon Por conseguir lo que querían Por estudiar Por la científica Pese a todas las trabas Y pese a toda la sociedad En una época En la que las mujeres No tenían ni voz ni voto Y muchas como lo hicieron Sacrificando Su vida personal Sacrificando su vida personal Completamente O sea que Eso es lo que vamos a ver En las mujeres invisibles También tenemos una cosita El lunes En la Mancomunidad El Instituto de Estudios Campos Ibraltareño En la sección sexta De Literatura y Periodismo Se van a exponer Ponencias De distintos escritores De la comarca En Mancomunidad A partir de las siete De la tarde Esos son Estudios de investigación Que hacemos unos cuantos Escritores Y los exponemos Después hay cuatro gatos Pelados que nos escuchan Pero bueno Pero por esos cuatro gatos Están Está igual En la revista El Moraima Para quien quiera leerlo Y no puede ir Mi ponencia este año Esta vez sobre la obra De Emi Luna También una gran escritora Y tú la conoces ¿Quién dirige la sección De Literatura? Emilio Río Emilio Río La dirige O sea que Que tenemos desde ya Desde mañana sábado Hasta el lunes Repleto de arte y cultura El domingo a descansar El domingo hay algo por aquí Que yo sepa No Domingo descansamos Como Dios Nos dio El séptimo día descansó El séptimo día descansar Hace falta que el domingo sea Pero más Ah y se cambia la hora Este sábado Tenemos el cambio de hora O sea que dormimos una horita más Me deprime muchísimo Lo del cambio de hora No Dormí una hora más Nunca jamás me va a deprimir a mí Pero eso que a las seis de la tarde Sea de noche Sí es verdad A mí también A mí me entra una tristeza A mí me entra una pena Un jipío en el pecho Como diría A mi compañero Sí A mí me va a hacer A mí me va a hacer A que sí Yo soy de verano Yo el horario de invierno El horario de invierno Las tardes largas Es verdad que Y ya empieza el frío Ya empieza la lluvia Yo lo llevo fatal Abrigarte y todo eso Bueno pero que le vamos a hacer A ver si algún día el horario Lo mantienen Por ahora Bueno eso se habló Pero es que no Es que a mí si me dejan el horario de invierno Que no me cambian nada Es que ahora En el horario Es lo que menos le importa al gobierno Como está Yo no pienso en eso Como está el tema El horario es lo que menos le importa Ahora mismo Yo no quiero pensar Ni en el gobierno Ni en las elecciones Por eso es mejor Acercarse A una obra de teatro Es mejor acercarse A una exposición A una ponencia A lo que sea Y olvidarnos De tanto malo rollo Que se está creando por ahí Con exhumaciones Con guerrillas Anda por favor Que se lea más Y habrá más paz Seguro Bueno nos vamos a ir a Publi Porque tenemos aquí a Rosario Que ya está interviniendo Pero yo quiero presentarla Así que nos vamos a Publi Y volvemos en un minutito Canal San Roque Radio Televisión Municipal Desde el punto de información De Endesa En San Roque Queremos informarte Si no eres cliente De Endesa Vente con nosotros Y te mejoramos el precio Y si ya eres cliente Tendrás disponibles Hasta 60 horas Gratis de consumo Horario de atención Al público De 9 a 13 horas Punto de información De Endesa En el edificio Alameda Junto al registro De la propiedad San Roque Ante cualquier urgencia Si tienes que llamar A la policía local A través del 092 No utilices móvil Haga la llamada A través del teléfono fijo En caso contrario Utilice el teléfono 956-780256 Es un mensaje De la policía local De San Roque Casa Falcón Su tienda en San Roque Con más de 50 años De experiencia Financiamos su compra A su medida sin entrada Y hasta 12 meses Sin intereses Reparto de muebles A domicilio Y montaje gratis Tenemos todo para su descanso Colchones, bases, canapés Pregunte por nuestros precios En colchones y bases En medidas especiales Le instalamos su frigorífico Lavadora o lavavajilla Sin coste alguno Y retiramos su electrodoméstico Usado gratis Presupuesto sin compromiso Visítenos y compare nuestros precios Estamos en calle Larga 3, 5 y 17 Teléfono 956-7803-34 San Roque Necesitas velocidad en tu conexión Fibralízate Abatel La fibra óptica de verdad Ahora 500 megabytes A precio de 100 megas En abatel.es Canal San Roque Radio Televisión Municipal A un andorilla Llega hasta tu hogar Aquí con nosotros Rosario Pérez Villanueva Que uno de los estudios que hice Que uno de los estudios que hice sobre una escritora Pues también fue sobre Rosario Pérez Villanueva Antes de que el libro ya estaba en su cabeza La novela ya estaba en su cabeza Pero todavía no lo tenía plasmado Como lo vamos a ver ahora Pero voy a dar unas pinceladas De su trayectoria Una poeta comprometida con el periodismo Así comenzaba yo una de las ponencias Sobre Rosario Pérez Villanueva Para el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en el noviembre de 2015 Aunque está realizada sobre su poemario Tardes de Incertidumbre En las fronteras de la memoria Su último libro También está presente ese elemento lírico Algo que nos extrañó por su condición de poeta Según el periodista Javier Rodríguez Marco La poesía te aparta de tus certezas Y el periodismo de tus engaños Aunque se habla mucho sobre las fronteras existentes O inexistentes Entre el periodismo y la literatura El debate sigue siendo rico y complicado Pero lo que está claro es que la poesía y el periodismo Convergen en el relato de la vida Porque el periodismo Al igual que la poesía Son dos géneros literarios Que se igualan en un mismo quehacer El oficio de escribir Aunque con diferentes modos de consultar la vida De interrogarla José Manuel Serrano También un gran periodista y compañero de Charo Me habló de ella Para esa ponencia que realicé Con las siguientes palabras José Manuel Serrano Me decía Rosario Pérez tiene dentro Tanto periodística como literariamente Mucho más de lo hasta ahora ofrecido Eso lo convierte en una autora Que hay que tener muy en cuenta En el presente y en el futuro Eso lo dijo ya en 2015 Cuando todavía su novela no estaba No estaba a la luz No la conocíamos nadie Está claro que Rosario lleva en la sangre El gen del periodista de raza Y en el corazón El gen de los versos libres La periodista y escritoria Rosario Pérez Villanueva Linense del 74 Ha sido redactora del diario Europa Sur Corresponsal del mundo Columnista del diario La Nueva Verdad Y periodista del Gabinete de Prensa De la subdelegación de gobierno De la Junta de Andalucía Actualmente trabaja en Alcultura Como nos ha comentado antes Y como redactora para el periódico bilingüe Rich Que significa alcance Realiza tareas de comunicación Para la Asociación Alcultura Y continúa firmando una columna de opinión En Hoy por Hoy De la cadena SER Donde lleva ya pues para 15 años Y por la que recibió el premio José Luis Tobalina Por uno de sus artículos Que se lo otorgó el Ateneo El Ateneo de Alrecira Es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa Y de la Demarcación Territorial Del Colegio de Periodistas de Andalucía Perdón En el campo de Gibraltar Pérez Villanueva es también coautora De dos manuales prácticos editados Por esta asociación de periodistas Que se titula Información e Inmigración Recomendaciones para periodistas Y Información, Industrias y Medio Ambiente En cuanto a su trayectoria literaria La autora De Las Fronteras de la Memoria Ha escrito también el libro de poema Tardes de Incertidumbre Editado con la colección Estrecho de Periodistas Y ha publicado parte de su poesía En revistas literarias Como Carpe Diem o Hércules Y portales digitales como La Torre de Montaigne Su primera novela Las Fronteras de la Memoria Publicada en Caligrama Del grupo editorial Penguin Random House Que tanto está sonando Ahora mismo en las televisiones Que ahora lo comentaremos La novela está distinguida Con el sello Talento de la editorial Y es una novela de amor Y desamor O viceversa Con tintes de suspense Ya no voy a contar nada más de la novela Nos lo va a contar ella Y buenas tardes Pues buenas tardes Tengo la garganta Madre mía Sí, no te preocupes además La garganta fatal Vamos, te has extendido un montón Hablando de mi currículo Yo te lo agradezco Es que es extenso Es que es extenso tu currículo Hay otros que con dos renglones es suficiente Pero contigo son dos horas Es que son 20 años de vida profesional Y bueno, y literaria un poco también Claro, y por eso estamos aquí Pues bueno Cuéntame cómo se gestó La frontera de la memoria Vamos a empezar por ahí Vale Y ya después lo vamos desgranando Cosita, cosita Cuéntame Bueno, pues como tú has dicho En el año 2015 Sí Que fue cuando escribiste eso Sobre mi trayectoria poética Porque todavía no tenía Sí Trayectoria publicando Aunque tú sabes Los que escribimos Escribimos siempre Relatos, artículos, lo que sea Pero es verdad Que todavía yo no había afrontado La tarea de ponerme Con la que ahora es mi primera novela ¿No? Era una historia Que ya tú me diste algunas señales Sí, sí Porque ya estaba en ellos Estaba en ellos Pero a mí me pasó con esta novela Que era una historia Que estaba dentro de mí De alguna manera Ha estado dentro de mí Durante muchísimo tiempo Pero yo no terminaba nunca De encontrar el momento De afrontarla Como tarea prioritaria Digamos, ¿no? Porque es verdad Que cuando escribes poesía Al menos a mí me pasa Es algo que tú puedes escribir Como automático Como atón picones Automático A borbotones Sí Cuando te surge un poema Tú pum, 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 pum Además necesitas volcarlo Lo vuelcas Y a lo mejor ya está A lo mejor hasta dentro de unos días Sí, pero ya una novela No escribes otro Claro, pero una novela Una novela no Una novela necesita de un rigor De una disciplina Y tiempo De tiempo De una vez que empiezas A no dejarla De constancia Además tienes que hacerte Un guión Un mínimo guión Bueno, y aparte Cuando tienes tintes históricos también Una labor de investigación Una labor de investigación Importantísima De documentación Sí, la cual no puedes armarla No puedes avanzar en la trama Yo además me di cuenta De que mi oficio de periodista Que me ha beneficiado Para algunas cosas Porque evidentemente Estamos acostumbrados A contar historias Estamos acostumbrados A narrar hechos Entonces, bueno Eso te da un bagaje Te da un rodaje Que, bueno Hace que para nosotros Escribir resulte relativamente fácil ¿No? Relativamente Aunque hay un trabajo Hay un trabajo Evidentemente Hay un trabajo Pero hay mucho oficio Que, bueno En teoría Pues te facilita la tarea De ponerte a escribir No es lo mismo Pues que alguien Que se dedique a otra cosa En la que no esté acostumbrado A pasar horas Delante de un teclado Pues a lo mejor Le cuesta más Y para nosotros Es algo más natural ¿No? Sí, porque esto es como un puzzle ¿No? Tú tienes toda la información Pero ahora Tienes que engranarlo De tal forma Que el que lo lea Lo entienda Perfectamente Claro Por eso te decía Que me ha condicionado Para bien y para mal Para bien por el oficio Sí, sí Por estar acostumbrada A pasar horas Delante de un teclado Para mal Digamos literariamente Porque mi oficio De periodista Me pesaba mucho A la hora de Ficcionar ¿No? Sí Me condicionaba A querer ser Lo más fiel posible A los hechos históricos A los acontecimientos A los datos A la fecha A los nombres A los lugares Y claro A veces Yo me tenía que recordar A mí misma A ver O sea Relájate un poco Que ahora no eres La periodista Ahora eres la novelista Y como novelista que eres Estás creando ficción Y tienes un campo De libertad creativa Claro En el que te puedes mover O sea que evidentemente Si la guerra civil española Empezó en el verano de 1936 No se le puede engañar Lector Claro que no Los datos reales históricos Tienen que ser fieles Exacto Los paisajes son fieles a la realidad Claro Los momentos históricos Si eso pasó La noche del 18 de julio O la mañana del 19 Pasó en ese momento Si la población hidraltareña Fue evacuada en 1940 Y fue a estos destinos concretos A Londres, Jamaica Perdón, Madeira Jamaica Irlanda Pues fue a esos destinos O sea no me voy a inventar la historia La historia con mayúscula No te la puedes inventar Eso es imposible Pero la historia con minúscula sí Claro Y ahí es donde yo a veces Me tenía que relajar un poco Y decir bueno Deja que los personajes se muevan libremente Que tengo ciertas licencias narrativas Que me puedo tomar Claro, claro O sea que no pasa nada Por cambiar de fecha Una exposición a la que solo he ido yo Es claro El lector no sabe Cuando ha sido esta exposición O puedo coger esa exposición Como recurso narrativo Para crear otra exposición Otra exposición distinta En otro momento Exacto Entonces ahí era donde yo me daba cuenta De que me tenía como que quitar No sé La bata No porque no tenemos bata Pero sí el disfraz O el uniforme de periodista De periodista Y dejarme libertad Pero se nota Se nota que es una periodista La que escribe Aunque tiene muchos tintes Poéticos Porque tú Al principio del libro Siempre los principios del libro Son importantes Por lo menos para mí Mucho Las dos primeras hojas Si no te llegan aquí Te cuesta trabajo Seguir leyendo Incluso a veces lo dejas ¿No? El libro de Y mira que estoy acostumbrada A leer libros De escritores locales Se pueden decir ¿No? Pero este libro Como que pasa A las barreras de lo local Aunque hable del campo de Gibraltar Para mí Esto pasa A las barreras de lo local ¿No? Estoy acostumbrada A leer a todos los escritores Las dos primeras páginas Cuando empecé a leerla A mí me llenó Porque habla de una enfermedad Que aunque no la hayamos vivido La estabas leyendo Y parecía que la conocías ¿No? A mí se me saltaron las lágrimas Y digo Y no sabía de qué iba Bueno, quise preguntárselo Digo Esto es muy bueno Lo que yo estoy leyendo ¿No? Y bueno No pude dejarlo O sea Fue continuo De un día a otro día Yo creo que leí el libro En cuatro días prácticamente Porque quería saber Qué es lo que pasaba Con estos protagonistas ¿No? O sea Hombre Humildemente Creo que eso es lo mejor Que te pueden decir De un libro Y lo digo sinceramente Que alguien no lo pueda Dejar de leer O sea Lo digo sinceramente Si el libro Yo Pensara que es una patata Ni estaría aquí la autora Ni estaría aquí el libro O sea Que lo lleven a otro sitio Pero yo no O sea Que Lo digo de corazón Porque es cierto Yo De verdad Es un regalo muy bueno Para los reyes Para las navidades Bueno pues mira Sobre todo para la gente joven Porque hay muchos datos históricos Que la gente joven no conoce Que debería conocer Independientemente de la trama Que está Vamos Ilvanada Ilvanada Que digo A ver si le cojo yo un renuncio a Rosario A ver si se ha equivocado De aquí y de allí Está ilvanada Una trama Perfectamente Pero los datos históricos Son importantes para la gente Que vivimos aquí en el campo Es que yo misma cuando Cuando empecé a documentarme Para la novela Porque yo me daba cuenta De que aunque soy una persona Creo bastante formada E informada Las dos cosas Pero había cosas de Bueno De los acontecimientos históricos Que pasaron aquí Que yo me daba cuenta Que yo tenía lagunas Lagunas importantes Entonces empecé a documentarme Y yo misma Me iba sorprendiendo Casi al mismo tiempo Que la protagonista Se iba sorprendiendo Y casi creo yo Que al mismo tiempo Que el lector Se va sorprendiendo Porque yo por ejemplo Por dar una pincelada Que ahora está de actualidad Yo no tenía ni idea De que Franco Había estado en Gibraltar En los meses previos A la guerra civil ¿No? Al comienzo de la guerra civil No tenía ni idea Ah Belén sí Belén sí Lo sabía Pero bueno Pero Belén tiene un punto más Porque ella está muy relacionada Con Gibraltar No pero es que yo estuve Yo hice un trabajo Con Pepe Veneroso Y ahí fue donde Gracias a Pepe Veneroso Y destapamos todo Esa visita de Sanjurjo De Franco Y de todo Fíjate que has ido A decir el dato Claro Es que yo además La leí En un libro Que vosotros publicaste En la revista El Moraima Creo que fue Ahí lo leí Y empecé a Digo esto no puede ser verdad Claro Me fui a Gibraltar A los archivos nacionales De Gibraltar Además que viene La crónica de Gibraltar Claro Viene recogida la visita En el periódico de Gibraltar En el Gibraltar Crónicle Aparecía Y además descubrí Que el Gibraltar Crónicle Había sacado Una edición paralela En español En español Durante unos días Por primera y única vez En su historia Para informar De lo que estaba ocurriendo Ambos lados de la verja Entre los meses De julio y agosto Del 36 Entonces claro Iba como de descubrimiento En descubrimiento Y decía Pero bueno Fíjate que Ojalá El libro que ha sacado Pepe Veneroso Que se ha publicado hace poco De Franco en Gibraltar De marzo de 1935 Yo cuando he conocido a Pepe Que le he conocido A raíz de la publicación De nuestros libros Y ha sido además Un encuentro feliz De los que se producen Entre autores Se lo decía Digo Pepe Ojalá hubiera tenido yo Tu libro hace tres años Me hubiera matado Por este libro Hace tres años Una pasada Es una pasada el libro Una pasada Total Y ojalá lo hubiera tenido antes Pero bueno A pesar de que ese libro Todavía no estaba en forma de libro Sí que tuve acceso A aquella publicación De esa investigación Que hiciste Y de la revista El Moraima Y a bueno Conferencias de autores Como José Manuel Algarbani Como Juan José Telles Como Antonio Pérez Girón El cronista oficial de San Roque Fui a conferencias Fui a jornadas A foros organizados Por el Foro por la Memoria Del Campo de Gibraltar Estuve en la Casa Que lo nombra Que lo nombra Y yo voy a decir yo Que tuvo que ser De disfrutona total ¿No? Empezar a descubrir Todo lo que había pasado Lo que no había pasado Y luego Es chulo Pues eso para vivirlo como dentro Para hacer como una inmersión ¿No? En la época histórica De la que estaba hablando Pero tampoco podía Abusar de los datos históricos Y entre un capítulo Y el siguiente Meter con calzador Venga Ahora os voy a Para que todo el mundo vea Lo mucho que sé Un copia-pega Un copia-pega de Wikipedia Ahora os voy a meter Una conferencia Sobre los sucesos Del cuartel de Ballesteros Eso no cuadra Y ahora entre el capítulo 14 Y el 15 Meto otra conferencia Un capítulo histórico Casi una tesis Sobre la evacuación De los gibraltareños En 1940 A eso me refiero Porque Había que introducir La historia con mayúsculas Entre la historia con minúsculas De esa nieta Y esa abuela Eso es Porque aquí hay una Una historia Dime, dime No, que esos Fogonazos Vamos a llamarlo Que tú das Hacen muy Muy Interesante La historia En el momento que tú das Ese Ese dato Esa No sé cómo llamarle Esas píldoras Esas píldoras De historia con mayúsculas Que tú dices Eso hace Eso le da A una entidad Al libro Y a la historia Buenísima O sea No hace falta Que metas una tesis Ni un Pero eso es fundamental Eso es lo que yo le pido A un libro A una novela histórica ¿Sabes? Que también tenga ese enganche A la historia con mayúsculas Claro Eso es lo que engancha Pero también engancha Esa historia Ficticia Que ella mete ¿No? De Donde hay muchos datos Autobiográficos Creo yo ¿Eh? Por lo que he estado leyendo Bueno No es que aparezca tú Claro No aparece Exacto Porque eso estaría fuera de lugar Una ponerse ahí Como protagonista Pero bueno Quien conoce a Rosario Pues va leyendo Y dice Oye pues esto Es autobiográfico ¿No? No sé si en tu familia La enfermedad que aparece aquí Que es el hilo conductor De todo Ha existido O ha inventado Eso sí que no lo sé No, sí, sí, sí En mi familia se vivió el Alzheimer Y claro Yo necesitaba hablar de eso también Es verdad que el libro no es autobiográfico Pero sí ha tenido mucho de catarsis para mí Porque yo he podido hablar en ese libro De muchos temas que me interesan Me interesaba la historia De lo que pasó en el verano De la guerra civil aquí en la comarca Me interesaba ese Alzheimer colectivo Que parece que tenemos ¿No? Sobre nuestra memoria Sí, porque el Alzheimer ahí es como una metáfora ¿No? No solo el Alzheimer físico de la persona Claro El Alzheimer personal Que sufren muchísimas familias Y que es una enfermedad muy cruel Muy desesperante Y que ataca a lo más íntimo que tenemos las personas Que son nuestras vivencias Nuestros recuerdos ¿No? Porque bueno Perder la vista es malo Perder cualquier El oído también Pero perder La memoria Claro, la memoria de lo que ha sido tu vida Los recuerdos de lo que tú has sido De lo que tú has vivido Es que te borran el disco duro Pero ocurre Es una enfermedad que te deja Pues como cuando el ordenador te deja sin nada Efectivamente Entonces es muy cruel Con la persona y con su entorno Yo la tuve que vivir Y quería hablar de eso Pero también quería usarla como recurso narrativo Yo no quería tampoco recrearme en la parte más fea Más dura del Alzheimer No crea para nada Hablas del Alzheimer Pero con una delicadeza Con un cariño hacia esa abuela Que a la abuela le cogemos cariño Estamos leyendo el libro Y esa abuela parece que es la abuela de todos Una abuela con un vocabulario que no te lo espera Porque tú dices Que ves una abuela siempre Tiene un vocabulario Pero que te choca Y es un personaje de ficción Porque no es ninguna de mis dos abuelas Pero tiene cosas de mis dos abuelas Y tiene cosas de otras abuelas Que yo he conocido Pero eso es inevitable A la hora de escribir una novela Lo que ponemos está en nuestra memoria Y eso pues se introduce en los personajes Los periodistas Pero yo creo que sobre todo también los escritores Somos como esponjas Que vamos por la vida absorbiendo De vivencias De lo que nos cuenta la gente De lo que vemos De una anécdota que nos sorprende De lo que oímos Todo eso va entrando Y cuando tú te pones a escribir Pues tienes como muchos recursos De los que tiras Eso es así Lo que pasa es que claro Creo No pretendía contar la historia de mi familia Ni muchísimo menos Pero es verdad Que hay pinceladas De cosas que se han vivido en mi familia Como es el tema del Alzheimer Como es el tema Del personaje de Fernando Alameda Que es uno de tantos miles de trabajadores Que se tuvieron que De tantos miles de españoles Que se tuvieron que quitar de en medio Tantas historias ocultas Que hay de aquella época Claro Pero yo también tuve en mi familia En la familia de mi abuelo Un familiar Que también se tuvo que quitar de en medio Por la frontera de Gibraltar Para salvar su vida Y la de sus familias Y los descendientes de ese hombre De ese familiar De José Villanueva Son la extensa familia Que yo a día de hoy Tengo en Panamá También en otros países De Iberoamérica Pero fundamentalmente en Panamá Pero yo no pretendía contar La historia de este hombre Ni de su familia Porque además me hubieran faltado mimbres No me conchiveraba No me conchiveraba, autorizaba tampoco Y porque mis tías de Panamá Las hijas de ese hombre Que ellas eran de la línea Tenían 13 y 15 años Cuando se fueron Y cruzaron la frontera Cada vez que yo he intentado Hablar con ellas de ese tema Como le pasa a muchísimas personas mayores Te cuentan algo Y al rato están llorando Entonces Ese miedo que tenía la abuela Muchas veces de hablar De cosas Antes de perder la memoria Y lo va recordando la protagonista Como en su casa Había cosas de las que no se hablaba Claro, es que nosotros hoy en día Que estamos acostumbrados a la democracia Efectivamente No somos conscientes De que hace no tanto tiempo En este país La gente tenía miedo de hablar Cerraba la boca La gente tenía miedo De que le escucharan los vecinos Decir ciertas cosas en voz alta Porque nunca sabías Quién te podía estar escuchando Era una situación paranoica Bueno, eso ocurre en algunos países todavía Claro que sí En Marruecos lo he vivido yo Claro que sí Pero en el nuestro sigue ocurriendo Perdón Ha estado ocurriendo hasta hace muy poco Hasta hace poco Y parece que lo hemos olvidado Parece que no ha sido así nunca Que en España muchas veces Olvidamos muchas cosas Sí Con mucha facilidad además Entonces a mí me interesaba mucho Hablar de esa época Y de esas personas Que tuvieron que callar cosas Y de esas miles de personas Que vieron Gibraltar No como lo vemos muchas veces Como una frontera Como un muro Que se para No era una continuación Como una puerta también Por la que colarse Como una rendija Abierta por la que escapar A la libertad A la libertad muchas veces A la libertad Y a continuar Y a escaparte de la muerte Efectivamente Y bueno Me interesaba crear ese personaje Pero no contar la historia De este familiar Sino que este personaje Representara un poco A todos los trabajadores A todos los miles De campos gibraltareños Fundamentalmente linenses Que cruzaron esas fronteras En el verano del 36 Pensando la mayoría de ellos Que eso iba a ser para unos días Porque además se fueron Con los puestos Y muchos de ellos No volvieron ya Y muchos de ellos No volvieron jamás Lo que iban a ser unos días Fueron tres años Y después de los tres años Además muchos se encontraron Con que no se daban Las condiciones en su caso Para poder volver Sin arriesgarse a la muerte O a la prisión de por vida Tenemos en el libro Datos históricos Importantes Sobre todo para la gente Del campo gibraltar Tenemos la enfermedad Del alzheimer Que la vamos reconociendo De una forma Solidaria Más que cruel ¿No? Tenemos eso Lo que tú estabas hablando De aquella época De los trabajadores De como Esa puerta Gibraltar Y demás Tenemos una historia de amor Muy bonita También relacionada Con la novela Pero Hablando de mujeres invisibles Tenemos ahí A dos protagonistas La abuela Y la nieta Que yo creo que son Como unas supervivientes ¿No? Cada una en una época Son supervivientes Tienen vidas muy paralelas Con años de diferencia Pero Son dos mujeres Invisibles Y supervivientes Porque si no Se recuperan una novela Esas mujeres existen Y nadie escribe sobre ellas ¿No? Yo tenía claro Que quería escribir Desde el punto de vista De una mujer Porque era con lo que Yo más me podía identificar En ese momento Aunque pienso Que los personajes masculinos De la novela Son importantes Son importantes también Claro Pero es verdad Que la historia Está vista desde el punto de vista De dos mujeres Con circunstancias Como tú has dicho Muy diferentes Porque no tiene nada Que ver nuestra época Con la época Que le tocó vivir A esa abuela Y a tantas abuelas Pero cada una Pero como la abuela Habiendo nacido En otra época Comprende más A la nieta Que la propia madre Que es la que está ahí En medio Que no comprende La forma de pensar De la hija Que tendría que ser más cercana Pero eso ocurre Eso pasa muchísimo Eso ocurre Realmente Esa madre vivió Todo para las mujeres Que lo vivimos De nosotras Con estas edades Como nuestra madre A lo mejor No nos comprende Y dice Y tu abuela Que nació Allá por el año Y comprende Más cerca Más cerca de ti Sí Y más comprensible Pero también hay que entender Que la generación De nuestras madres Es una generación Que vivió casi toda su vida En la dictadura Y que se criaron Y se educaron En sus escuelas Escuelas de monjas La mayoría Pero bueno Aunque hubieran sido laicas Se criaron Con el manual De la perfecta esposa De Pilar Primo de Rivera En la que le decían A mi madre Y a muchas madres Les decían Con 17, 18, 19 años Que a lo más Que podían aspirar En la vida Era a tenerle Las zapatillas Preparadas a su marido Al lado del sillón Cuando volviera cansado De trabajar Y que por favor Y que no le molestara Que no le molestara Hablándole de sus problemas Del día Porque los problemas De él Eran más importantes Que los suyos Entonces Esas madres Que se han criado En la edad En la que nuestro cerebro Es más permeable En la infancia La juventud Y la adolescencia Que se criaron Y se educaron Recibiendo esos mensajes De tu vida No importa La que importa Es la de tu marido Te tienes que sacrificar Por tu familia Tú siempre en un segundo plano La autoestima Por los suelos De las mujeres Claro Cuando luego Hemos llegado las hijas Y hemos dicho No, yo quiero ser independiente Yo quiero trabajar Yo no quiero depender De un hombre Yo quiero decidir Sobre mi vida Sobre mi cuerpo Y sobre Pues claro A ellas les ha costado Hacer ese cambio De mentalidad A unas más A otras menos Pero ha habido ahí Una transición Y un cambio de chip Al que se han tenido Que adaptar Pero claro Es que nuestras abuelas Algunas Vivieron dos repúblicas Entonces Y nacieron Y fueron Vivieron dos repúblicas Y vivieron el miedo De tener que tener La boca cerrada Y luego claro Vivieron algo tan fuerte Como una guerra Claro Entonces bueno Yo también Hay una cosa Que siempre explico Que es que En algún foro Me han preguntado La novela No es una novela Sobre la guerra civil La guerra es El accidente Entre comillas O el suceso terrible Que ocurre En la vida De los personajes Del pasado Y que hace Que lo que iba a ser Un plan A Pues hubiera que buscar Un plan B Y que lo que La gente creía Que iba a ser El guión de su vida La película de su vida Pues tuvo que pegar Un cambio Busco de guión Y hubo que reinventarse Y hubo que sobrevivir Y sobre la marcha Y hubo que adaptarse Y hubo que cambiar Todo Hubo que cambiar La novela Y claro Sobrevivir a eso Pues te hace fuerte Es que o te haces fuerte O sucumbes O sucumbes O te quedas en el camino Las mujeres de la época De nuestras abuelas Eran mujeres fuertes Y mujeres Que habían pasado Situaciones muy duras En este caso Fue una guerra Pero bueno Es verdad que a todos Nos pueden pasar Tsunamis Como el de una guerra civil En nuestras vidas Hoy en día a lo mejor El suceso terrible Que te pasa Es una enfermedad De estas que Te dan la vuelta a la vida Como un calcetín Y todo pasa Absolutamente todo A un segundo plano La prioridad es curarse Bueno hoy en día Muchos tsunamis Te puedes quedar sin trabajo Muchos Un desahucio Son cosas distintas Un accidente de tráfico Muchas cosas Estas circunstancias Que ocurren a veces En la vida de las personas Que son sucesos inesperados Que no estaban en el guión Con los que nadie contaba Y que te obligan Y que te cambian la historia Totalmente De hecho tú empiezas A escribir la novela Por un pequeño tsunami Que ocurre en tu vida Sí, claro Porque tú De tener tu trabajo En la subdelegación Del gobierno Y todo planteado Y bien De pronto te quedas sin trabajo Como le ha pasado Multitud de periodistas Y algo que parece negativo Tú lo conviertes en positivo Y nos quedan dos minutitos Bueno es que esa es la crisis De la protagonista Claro, claro Ese es el dato autobiográfico Que puede aparecer ahí Su abuela tuvo esa crisis Pero ella la crisis que tiene Es doble Por un lado Una historia de amor Que fracasa Y por otro lado Una vida profesional Que además Súper absorbente Que ocupa todo tu tiempo Y que se trunca Y bueno Pues a veces La vida nos coloca Ante precipicios Y tenemos que reaccionar Y intentar convertirlo malo En algo bueno Es positivo En mi caso Es verdad Que nuestro oficio Está muy mal Continuar intentando Vivir de esto Es muy complicado Pero yo lo que intenté Fue por lo menos Ya que la vida Me había dado ese palo Decir bueno Y mi novela ¿Para cuándo? O sea Ahora no puedo decirme A mí misma ¿Para cuándo? Ahora tengo tiempo Ahora no tengo la excusa Ahora ya es que Tengo que hacerlo ¿Cómo empezamos al principio? Hace falta tiempo Además de otras cosas Porque en ese momento Tenía tiempo Yo no lo busqué Me obligaron Me lo pusieron por delante Pero bueno Cuando la vida Te coloca en el borde De un precipicio O saltas O te quedas ahí sentado Muerto de miedo Y ya se acabó todo ahí El destino muchas veces No sabe que No nos queda mucho tiempo Bueno Es que yo estaría Hablar con Rosario Es que hace falta Bueno Sobre todo Por ser periodista Porque es comunicadora Porque le gusta Lo que Lo que comunique Lo que habla Y no tenemos más tiempo Me gusta como a ti Contar historias En el fondo Todo se trata de lo mismo De contar historias ¿Dónde podemos encontrar el libro? Rápido Bueno pues se puede encontrar En la librería Bahía de Letras Tanto en la de Palmone Como en la que se ha abierto Nueva Analgeciras En la calle Rocha En Ares en la línea También Y por supuesto En Amazon En la tienda online Del Corte Inglés En Casa de Libros Próximo novela ¿Para cuándo? Pues estoy en ello Estoy en ello Y no debería Porque tengo que centrarme En mi vida profesional Le falta tiempo Le falta tiempo A ver destino Si es bueno Y le pone tiempo Pero hay algo ahí Hay algo ahí Que ya le iremos dando forma Bueno esperemos tener La segunda novela De Rosario aquí Muchísimas gracias Por venir Me encanta Me encanta hablar contigo Por como expresan las cosas Las fronteras No la frontera Leerlo porque Vaya a descubrir El significado De ese plural De la frontera De la memoria Hasta la semana que viene Muchísimas gracias Bueno La semana que viene No porque es día El día 1 de noviembre Es fiesta El día de los difuntos Dentro de dos semanitas Volvemos con muchas cosas Más interesantes Hasta luego Con Nuria Ruiz Arte y Cultura Aunando Orillas Canal San Roque Radio Televisión Municipal